Hola que tal amigos de Golpara como están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fer y en esta ocasión traemos la quiniela de la jornada 11 del Grita México Apertura 2021 Así es amigos ya arranca una jornada más de nuestra Liga MX, en esta ocasión a mitad de semana hay partidos el martes y hay partidos el día miércoles Vamos a quitar el juego del Rayados contra Toluca que ya se jugó, fue por adelantado ese encuentro, lo ganó Rayados 2 por 0 Hay dos partidos que no se disputarán, se van a disputar hasta el día de noviembre, pero bueno los que se vayan a jugar que son 6 en esta ocasión Vamos a decir nuestro pronóstico Lo primero que hay que hacer es, ya se la saben, seguirnos en Instagram, golpara-bajo Y bueno, ahí se pueden estar informando de fútbol nacional e internacional Y previo a cada jornada subimos nuestra quiniela, nos vamos a nuestras historias Y aquí tenemos, por ejemplo, el primer encuentro Necaxa contra Tijuana Se juega este martes, el día de hoy a las 5 de la tarde este partido Te de Azteca o tu de N, ahí lo podrán ver Y será la Xolos, yo puse que Xolos, pero la mayoría se fue con Necaxa Recordar que Necaxa no la estuvo pasando bien y por tanto ya va a tener nuevo técnico que es Guede El que estuvo con el equipo de Xolos en algún momento, Pablo Guede Y bueno, yo creo, veo más solido al equipo de Xolos con Siboldi Y, pero aquí la mayoría se fue con los rayos de Necaxa También hubo mucho voto por el empate Siguiente encuentro, Mazatlán contra el equipo de Juárez Híjole, también está medio reñidón ahí Yo me fui con el empate, pero la mayoría se fue con Juárez Con el equipo comandado por el Tuca Ferretti Casi mil votos y Mazatlán 715 El empate fue lo que menos tuvo Pero bueno, la mayoría se fue con el equipo de Juárez Vamos a ver qué tal este partido que se juega a las 7 de la noche Irá por Te de Azteca Siguiente partido, Atlas contra el equipo de Puebla Atlas que viene muy bien Yo creo que el torneo pasado o hace un año La mayoría habría puesto Puebla Y la mayoría en esta ocasión se va con los rojinegros del Atlas Va muy bien, van en cuarto lugar de la tabla general Están siendo una linda, linda sorpresa el equipo rojinegro 1799 votos Ahí coincidimos todos La mayoría, empate le pusieron 100 Puebla 264 Entonces, la mayoría se va con el equipo rojinegro Este partido a las 9 de la noche Va a haber partidos evidentemente Que se van a... Va a haber dos partidos que se van a juntar Este y el de la América Que es a las 9.05 Visita a los Tuzos del Pachuca Y la mayoría aquí pone que la América Yo también puse que la América Creo que es favorito sobre el equipo de los Tuzos del Pachuca Pero recordar que, bueno, a Pachuca se le suele complicar Al equipo del América En la liguilla pasada los eliminó Bueno, pero vamos a ver qué pasa en esta jornada Número 11 Donde la mayoría puso que las Águilas del América En donde, bueno, no peligra su liderato en esta ocasión Porque lo dejó escapar el equipo de Toluca Y Rayados que están ahí abajo Pero recordar que América tiene un partido menos A diferencia de Toluca y Rayados Entonces por ahí tiene ese colchoncito El equipo de las Águilas Y podría todavía mantener ahí el liderato Tal vez en esta jornada se lo quiten Pero cuando se empareje todo Tendrán ese chance de despuntar Creo yo el equipo del América El siguiente partido ya es el día miércoles A las 5 de la tarde San Luis contra Tigre San Luis que viene haciéndolo muy bien Va en quinto lugar Los Tigres van en octavo Yo me fui con el San Luis Porque me está gustando como lo está haciendo Tiene al líder de goleo hasta el momento Berterame Y la mayoría se fue por el equipo de Tigres Como que dijo, no, tiene mejor plantilla Tigres Y no me importa que vaya bien un San Luis No sé, no sé tal vez Igual ya hay mucho aficionado Tigre por aquí Y se fue con los Tigres Bueno, yo le puse ahí San Luis Pero ganó Tigres aquí En la quiniela al menos Siguiente encuentro A las 9.15 de la noche Mañana Querétaro contra Perdón, perdón Contra el equipo de las Chivas Yo ahí me fui con las Chivas Porque, bueno, Querétaro es último lugar De la tabla general Y yo creo, tengo que Creo que en teoría tiene que ganar el Guadalajara No es como que una jornada impecable de las Chivas Que van a media tabla Pero sí mucho mejor que Querétaro Que va en último lugar de la tabla general Por eso me fui con el equipo de las Chivas Y la mayoría también se fue con el equipo del Guadalajara Si no le gana a Querétaro Las críticas van a estar Buenazas Último Bueno, este fue el último partido prácticamente Porque los siguientes que están pendientes Es el Cruz Azul contra León Que se juega el 3 de noviembre Y el Pumas contra el equipo de Santos Que se juega el 4 de noviembre Y ya lo decíamos El Rayados Toluca Ya se jugó Lo ganó Rayados 2 por 0 Así que tendremos simplemente 6 partidos Para esta fecha doble Para esta jornada 11 Del Grita México Apertura 2021 Amigos, pues ya se la saben Los invito a que nos estén siguiendo En nuestras redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Twitter Estamos en TikTok Estamos en Facebook Y bueno, aquí en YouTube También pícale a la campanita Pícale al botón de suscribir Y pues bueno Ahí vamos Ahí vamos Cuídense mucho Disfruten esta doble jornada También hay Champions League Por aquellos que les gusta El fútbol internacional Entonces va a estar Va a estar muy padre Y nada Chao, chao Suerte, suerte A sus equipos